De Cuba y sus cosas bellas, mucho podrás apreciar Cielo, azul, monte, perdón, son montos no caprichosos Para cantar y bailar, ni negra, estos son estables, son montos no, estos son Estos son estables, son montos no, estos son Yo quiero que lo comprendas y nunca más oportuno No mantengo preferencia, que bueno es el son montos no Para cantar y bailar, ni negra, estos son estables, son montos no, estos son Estos son estables, son montos no, estos son Estos son, son montos no, estos son, son montos no, estos son Estos son, son montos no, mira que brinco, mira milagritos que me amas Para que lo goza como tuyo Ay, yo, que quiso un mundo Retosón, retosón, retosón Retosón, mi cariño Mira, 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 confundida No me dice, retosón, ay, retosón De ti Siempre tú te abrigo, tú te abrigo Mira, mi cariño, sí Retosón, retosón, retosón Y más o menos Miren, yo, que tu eres, fam конечно Me jalo de mi alma Como yo te quiero tanto Tú lo sabes bien Y no me digas que no sabes Que te quiero, mi tira Retosón, 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 retosón Hablándote, rapatote, papá, papá Oro le porno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Porque me persigues doquiera que voy Sombra, sorda, muda, sombra Porque al detenerme tú sola no sigues Para que mitigues mi tétrico andar Sombra, cobarde sombra Que finge y compaña silueta que engaña Para delatarme en un resplandor Sigue, déjame solo Que amada acompaña la premia al demonio Aquí en este mundo con pena y dolor Sombra, para qué llevarte No quiero testigo, me basta mi amigo Que vive conmigo mi propio valor Sombra, burladora sombra Mi misma sombra Sin alma, sin ojo, sin frío ni calor Sombra, no vengas conmigo Déjame solo Que vivo mejor He de seguir, te seguiré Cuando tú mueras, te dejaré Yo soy la sombra, tú eres mi Dios Y cuando tú mueras, me muero yo Yo soy la sombra, tú eres mi Dios Y cuando tú mueras, te dejaré Me mueras, me muero yo Mi corazón supo por fin que existía Ya sin cesar, late por ti día tras día Y es que llegó lo que jamás soñó Lo que su fe no presentía Y aunque jamás, me has dicho que tú me quieres Hay algo en ti que ya negar tú no puedes Y es que estremece la emoción Mi fe, cuando al mirarnos Me comprendes Ven, ven, a confirmar mi fe Ven, ven, que encontraremos Sitio en el mundo Donde estemos Solo tú, solo tú y yo Solo tú, solo tú y yo Ven, 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 me Confirma mi fe, ven que encontraremos un sitio en el mundo donde estemos Solo tú, solo tú y yo, solo tú, solo tú y yo Solo tú, solo tú, solo tú y yo Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú, solo tú y yo Solo tú, solo tú y yo Solo tú, solo tú 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 ¡Gracias! 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 ser triste final y mi razón alcanzará otro calor indestructible fue nuestro amor, inconcebible tu reacción que triste estoy sin tu calor, fue falso amor que iba escondido por el mundo sin comprender tu modo de ser triste final y mi razón alcanzará otro calor indestructible fue nuestro amor, inconcebible tu reacción que triste estoy sin tu calor, fue falso amor que iba escondido al fin, al fin, al fin al fin, al fin al fin al fin, al fin 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde va a empezar? Y este amor tuvo algo que no sé cómo explicar Tan distinto que nunca lo podré olvidar Empezamos siendo amigos y ya ves el final Tú a tu casa, yo a la mía a tratar de recordar Los momentos buenos, esos de felicidad Cuando no había nada que nos pudiera preocupar Te quiero más, te quiero más Muchas veces hablamos de seguir siendo felices Nos mentimos para no no ponernos tristes Ya sabíamos que esto era imposible Que este amor no tendría ramas ni raíces Es que esta vida está llena de matices Y hoy a ciertas mañanas No sabes lo que dices Al igual que tú y yo Ayer fuimos felices Hoy y siempre Viviremos tristes La-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la... Una vez te planteé algo así como el final Lo aceptaste y también tuviste que llorar Este fue nuestro primer intento de olvidar Fracasamos, todavía no había voluntad Y hoy sin quererlo te tengo que dejar Ni tú ni yo esta vez nos planteamos ese final Si me quieres yo, a ti te quiero más Hoy y siempre, yo te quiero más Te quiero más Ah, 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 te quiero más Ahora que yo aprendí Vamos a ver Quién baila mejor El guapachá Ahora que yo aprendí Vamos a ver Quién baila mejor El guapachá Tú me decías que yo no podía Bailar como tú El guapachá Pero es ahora que yo lo aprendí Igual que yo no hay quien no pueda bailar Ahora que yo aprendí Vamos a ver Quién baila mejor El guapachá Ahora que yo aprendí Vamos a ver Quién baila mejor El guapachá Tengo un pasillo que tiene un truquito Cuando lo bailo es sensacional Todos lo imitan porque es un tirito Pero ninguno me puede igualar Nadie baila como yo el guapachá Como yo bailo nadie puede bailar Pero nadie, nadie baila como yo el guapachá Como yo gozo nadie puede gozar Nadie baila como yo el guapachá Como yo bailo nadie puede bailar Pero bien, pero mira mi gira Vamos, vamos a gozar Mi rico ritmo de mi guapachá Nadie baila como yo el guapachá Como yo bailo nadie puede bailar Pero no, 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 no me china No me engañes, ven, ven, vamos a guapachá Nadie baila como yo el guapachá Como yo bailo nadie puede bailar Nadie baila como yo el guapachá Nadie baila como yo el guapachá Como yo bailo nadie puede bailar Pero mira que rico mi nena Vamos a gozar El nuevo ritmo de mi guapachá Nadie baila como yo el guapachá Como yo bailo nadie puede bailar Nadie baila como yo el guapachá Como yo bailo nadie puede bailar Baila como yo el guapachá 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 Sí De alto cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De alto centro voy para Marcalé Llego a Puerto voy para Mayarí El cariño que te tengo yo no lo puedo ocultar Se me sale la babita y no lo puedo evitar No puedo, como la quiero De alto centro voy para Marcalé Llego a Puerto voy para Mayarí De alto centro voy para Marcalé Llego a Puerto voy para Mayarí Cuando Juanita y Chanchan en el mar se esnían arena Como sacudía el jive a Chanchan le daba pena Qué pena Pena, penita, penita, penita De alto centro voy para Marcalé Llego a Puerto voy para Mayarí De alto centro voy para Marcalé Llego a Puerto voy para Mayarí Música Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar Música De alto cedro voy para Marcané Llego a cuento voy para Marcané Llego a cuento voy para Marcané Llego a cuento voy Música 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 Inolvidable 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 Eres mi amor Serás por siempre Serás por siempre Tú mi dolor Tú mi dolor Nada ha podido Nunca he querido que hubiera fin Música 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 Por eso inolvidable es nuestro amor Nada ha podido, nunca he querido que hubiera fin Y es esa la huella de nuestro abrazo Es tan profundo como un camino viejo Como un arroyo seco Como el cimiento de una casa que existió Muchas más cosas hay en nosotros Por eso inolvidable es nuestro amor Esta es la historia que ven Voy a relatarle, no es una novela, es un caso pasional Es la historia de dos enamorados Que ni la muerte los pudo separar Amor eterno le dicen hoy en día Algo triste, doloroso al recordar Se querían, se adoraban con locura Que ni la muerte los pudo separar Se querían, se adoraban Que ni la muerte los pudo separar Se querían, se adoraban Que ni la muerte los pudo separar Que ni la muerte los pudo separar Pero mira, que ni la muerte los pudo separar Que ni la muerte los pudo separar Que ni la muerte los pudo separar Pero mira, que ni la muerte los pudo separar 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 ¿Quién será? ¿Quién será? Ven, mamita linda, baila, mi guapa ya. ¿Quién será? ¿Quién será? Que ni la muerte los pudo separar. No me engañes más, mi china, mira, mira, ven acá. Tiripa, pipa, 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 pipa. Guapa ya, guapa ya. ¿Quién será? ¿Quién será? Que ni la muerte los pudo separar. Bele, beli, bele, 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 bela. Habla, habla. Cuando tú tu desengaño veas. De tantas ilusiones vanas que te alientan. Buscarás los lugares más oscuros Para llorar a solas tantas penas. Te fuiste tú. Te fuiste tú, pero pronto vino otro que se pasó. Pensaste destruirme con los celos, pero te falló. Te fuiste tú, y por poco yo me muero, dejé tanto reír. Pero es que mi condición no dejo satisfacer. Tu mala intención y aquí me ves muriéndome de risa. Cuando te fuiste con Luisa, a mí me dio mucha risa. Aquí me ves muriéndome de risa. Porque luego regresaste loco por mis caricias. Aquí me ves muriéndome de risa. De nuevo me has traicionado, me da pena y mucha risa. Aquí me ves muriéndome de risa. Todo en la vida se paga y pagarás tus mentiras. Aquí me ves muriéndome de risa. Aquí me ves Ahora te muero accomplished. No, no, no te muero. Yo te escuché esto après. Laелю delador Ana. No te dagas yo yaожу. Mansalí, ¿no, ni tres? Te envían論 el sueño del adornehighi es tu? Llвидivos delan Eine. De nuevo? En la ciudad Public Nacional es un granğimizeno de disní. Re Londres Smilio. Gracias.